Bienvenidos niños a nuestro parque temático de agua, donde cuatro Super Elowell desafiarán al peligro con varios retos muy duros y donde en cada uno de ellos tendrán que encontrar biberones perdidos. Quien más biberones acumule será la vencedora. Poner mucha atención amiguitos, vosotros podéis darles puntos, pero solo si contestáis a las preguntas que vayan saliendo los retos. ¡Vamos amiguitos! Todos los que estéis en mi equipo que pongan el nombre clave Platón. Un saludito para Saret Sánchez. Yo soy Rosa, así que todo el mundo a escribir mi nombre en la cajita de comentarios. Un saludito para Laura Valentina. ¡Hey chicos! Vamos a ganar juntos estos retos. Todo el mundo con el nombre clave Azul. Un saludito para Kiara. ¿Qué pasa pandilla? ¿Estáis conmigo? Pues todo el mundo a escribir la palabra clave Morada. Escríbanlo y venceremos. Y por supuesto todo el mundo a darle like. Chicos, ¿Quién dijo miedo? Suscribíos a nuestro canal y dar a la campanita que es gratis. Un saludito para Miranda Anali. Muy bien querida Selowell. Preparaos porque esto comienza ya. Y vamos con la primera prueba, que consistirá en subir a lo alto del trampolín, tirarse a la piscina, coger el biberón y tirarse por el tobogán. Todo esto en tan solo un minuto. ¡Vamos allá, chicas! ¡Suerte! ¡Yo soy la primera! ¡Ánimo chicos! ¡Vamos equipo plata! ¡Ya estoy llegando! ¡Yuhuu! ¡Vamos amiguitos que lo conseguimos! Ahora el trampolín. Uno, dos, tres. Lo tengo chicos. Ahora el tobogán. ¡Yuhuu! ¡Muy bien, Selowell plata! ¡Prueba superada! ¡Hala! ¡Pompas de jabón! ¡Qué bien! ¡Jejeje! Me toca a mí. Así que atención, equipo morado. ¡Uf! ¡Qué alto está esto! ¡Una, dos y tres! ¡Guau! ¡Y el mío! ¡Ahora el tobogán! ¡Guau! ¡El ojo el morada! ¡Ha sido muy rápida! ¡Tienes el mejor tiempo! ¡Enhorabuena! ¡Pompas van! ¡Jejeje! ¡Cómo me gustan las pompitas de jabón! ¡Jejeje! Ahora es mi turno. Pongan atención, equipo rosa, porque voy a ser más rápida que ninguna. ¡Vamos allá! ¡Ya estoy arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Ya tengo el biberón! ¡Ahora corriendo al tobogán! ¡Yuhuu! ¡Lo hiciste muy bien, equipo rosa, pero aún lo hizo en menos tiempo nuestra Hello Well Morada. ¡Pero no importa! ¡También tendrás tus pompas! ¡Pompas, pompas! ¡Bien, bien! ¡Jejeje! Y por fin llegó mi turno. No os preocupéis, chicos. Yo sí que lo haré en menos tiempo que en nuestra amiga Hello Well Morada. ¡Vamos allá! ¡Ya estoy aquí! ¡Rápido! ¡Al trampolín! ¡Una, dos y tres! ¡Aza aquel biberón! ¡Ahora tirarme por el tobogán! ¡Al agua, pato! ¡Prueba superada! ¡Pero tengo que decir que esta prueba la ganó el equipo morado! ¡Bien por ellos! ¡Bien por el equipo morado! Y ahora, niños y niñas, una preguntita para vosotros. ¿De qué color era el biberón de nuestra Hello Well Morada? Corred y escribidlo. Sed los primeros en conseguir un corazoncito. ¡Vamos, Luna! ¡Que tenemos pompas de jabón! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Muchas pompas! ¡Muchas pompas! ¡A por el biberón! ¡Ay, madre! ¡No veo nada! ¡Jejeje! ¡Ya tengo el bibe! ¡Ya tengo el bibe! ¡Muy bien, querida Hello Well! ¡Ahora no sabemos de qué color eres! ¡Jeje! Y la siguiente va a ser nuestra bonita LOL rosa. ¡Vamos, ánimo! ¡Niños! ¡A mí me encanta rebozarme como un pescado! ¡Jejeje! ¡Allá vamos! ¡No encuentro el bibe! ¡No sé dónde se habrá metido! ¡No veo nada! ¡Oh, no lo encuentro! ¡Jeje! 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 ¡El tiempo se acabó y no encontré el bibe! ¡Vaya! ¡Nuestra Hello Well Rosa no encontró el biberón! Y seguimos con nuestro equipo azul. ¿Preparada? ¡Preparada, Luna! ¡Pues a rebozarse y a encontrar el biberón! ¡Suerte! ¡Al agua, Matos! ¡Y ahora, Harina! ¿Dónde estará el biberón? ¡No veo nada! ¡Creo que lo tengo! ¡Sí, lo tengo! ¡Muy bien! ¡Prueba superada! Y terminamos este reto con el equipo plata. ¡Con el asquito que me da a mí mancharme! ¡Todo sea por vosotros, niños! ¡Allá vamos! ¡Al agua! ¡Oh, no! ¡Y ahora, Harina! ¡Qué asquito! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Ya es mío! ¡Bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Reto conseguido! Pero ahora veamos si los niños aciertan esta preguntita. ¿De qué color tiene los ojos nuestra amiga Hello Well Azul? ¡Vamos, chicos! ¡A contestar! ¡A ver quién es el primero que acierta! ¡Yujú! ¡Y seguimos con más retos para conseguir el máximo posible de biberones! Consiste en tirarse desde los toboganes más altos del parque y buscar en la piscina esos biberones. Pero, amiguitos, con una pequeña dificultad. Vamos a echar una pastilla llamada volcán. Y así de esta forma será más difícil encontrar los biberones. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mirad, chicos, cómo está burbujeando! Y ahora todo el agua cambiará de color. ¡Cada vez se ve menos el fondo de la piscina! ¡Vamos, chicas! ¡A tirarse por el tobogán a la piscina del volcán! ¡Yujú! ¡Vamos a por el volcán! ¡No veo nada con tanta burbuja! ¡Estamos perdidas, Luna! ¡No encontramos nada! ¿Ah, sí? Pues todavía os lo voy a poner más difícil. ¡Llenaré la piscina de pompas de jabón! ¡Ah! ¡Ahora sí que no vemos nada! ¡Prueba no superada, chicas! ¡Cómo lo siento! Pero en recompensa os dejaré tiraros por los toboganes de nuevo. ¡Divertíos un rato! ¡Divertíos un rato! Muy bien, amiguitos. Nuestras queridas HelloWell no consiguieron ningún biberón. Así que os toca preguntita. ¿De qué color era la pastilla que convertía la piscina en un volcán? Esta es fácil, chicos. Así que escribir, escribir. Un saludito para Carlos Kimi. Y seguimos buscando biberones perdidos. Y ahora el reto consiste en arenas movedizas. Dentro de estas arenas están vuestros biberones. Tenéis que zambulliros dentro para encontrarlos. Y el tiempo comienza... ¡Ya! ¡Nos come la tierra! Cada vez estoy más hundida. ¿Pero encontráis los biberones? Yo no encuentro nada. Yo creo que tengo algo. Yo creo que encontré el biberón. ¡Oh, petas! ¡Qué suerte! Yo sigo sin encontrar nada. ¡Tengo el biberón! ¡Tengo el biberón! ¡Era buena señoritas a las que conseguisteis un biberón! Y ahora, dense la vuelta porque voy a hacerles una preguntita a nuestros amiguitos. ¿Quién de nuestras HelloWell tiene un ojo de cada color? Y pasamos al siguiente juego que consiste en meterse en esa pecera donde encontraréis vuestros biberones junto a especies marinas. Así que queridas HelloWell, os toca nadar con peces del mar. ¡A por ello, chicas! ¡Bien! ¡Tenemos los biberones! ¡Muy bien, chicas! ¡Prueba superada! ¡Bien! ¡Pompas de jabón! ¡Blu, bl, 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 bl. ¡Wow! ¡Estamos agotadas! ¡Pero lo conseguimos! ¡Aquí están nuestros biberones! ¡Muy bien, chicas! ¡Aplausos! Y ahora, niños, decidme el nombre de una especie marina que hayáis visto en el acuario. ¡Luna, que no se te olviden nuestras pompas de jabón! ¡Pompas van! ¡Esto es súper divertido! ¡Pompas, pompa! Y por fin llegamos al juego final. En este juego, no tendréis que buscar biberones, sino animales marinos. A ver cuántos animales sois capaces de atrapar. ¡Vamos, chicas, con valor! Ya sabéis que hay animales muy peligrosos. ¿En serio? A mí me dan mucho miedo los animales marinos. ¿Hay tiburones? Yo no sé si conseguiré esta prueba. Vamos, chicas, no hay por qué tener miedo. Seguro que esos animalitos están domesticados. ¡Muy bien, chicas, todas habéis hecho un trabajo estupendo! Pero hay una sola ganadora que yo no diré. Serán los niños quienes escriban el nombre de la ganadora. Así que, amiguitos, si habéis estado atentos al vídeo, sabréis quién es la que más biberones encontró. Y por lo tanto, la ganadora. Escribid su nombre en la cajita de comentarios. ¡Un besito a todos los niños que nos veis! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!